Desde la ciudad de Santa Fe, Ivana, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, vamos a contar de qué se trata esta historia, que en realidad comenzó a hacer mucho ruido, sobre todo el fin de semana, a través de las redes sociales. La denuncia la hace puntualmente el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, advierte que a través de una resolución, la número 23-19 del Ministerio Público de la Acusación, el Fiscal General Jorge Baclini, nombra a 195 personas para el organismo de investigaciones. El gremio llegó a decir que se trataba de paracaidistas. ¿Por qué? Porque no se respetaban los mecanismos legales para el ingreso, por ejemplo, al concurso, y porque además, entre los 195 aparecían muchos que tenían un vínculo familiar, político o de cercanía con funcionarios actuales del gobierno de la provincia. Esto durante el fin de semana generó aclaraciones cruzadas de un lado y del otro, tanto de parte del MPA como de parte del gobierno de la provincia. Conclusión, ante la repercusión pública del tema, Jorge Baclini accede a recibir esta mañana aquí en la Ciudad de Santa Fe a los representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de toda la provincia. Y en esa reunión anunció la decisión de, frente a la polémica, dejar sin efecto, suspender provisoriamente esa resolución, la 23 barra 19, que daba origen a los nombramientos. Los responsables de anunciar la noticia fueron los propios dirigentes sindicales. El doctor Baclini se comprometió a volver atrás la resolución. Nosotros igual nos vamos a llevar las copias, vamos a seguir estudiando el tema y vamos a generar una instancia de diálogo a partir de ahora para lograr los consensos necesarios para cómo implementar esto. ¿Le dio la razón? ¿Por qué dio marcha atrás justamente con esta decisión? No, no, no es que nos dio la razón, pero entendió nuestra posición y se comprometió a generar una instancia de diálogo. ¿Hubo arbitrariedad, desproligidad? ¿Cómo definirían ustedes el procedimiento que termina con estos 195 nombramientos? Bueno, nosotros vinimos el año pasado a ponernos a disposición para colaborar con el Ministerio Público de la Acusación y nos encontramos intempestivamente con esta resolución y vimos la confianza, fue lo que se nos... cuando vos te ofrecés y después te encontrás con eso y el doctor entendió. Así que, bueno, a partir de ahora vamos a comenzar los diálogos. ¿Ese sería el mecanismo que suelen utilizar? Porque no parece tan serio que se dicte una resolución y que a las horas se dé marcha atrás. ¿Esto se hace normalmente así o no? No, no, pero por eso nosotros tuvimos que actuar. Porque para nosotros fue una resolución que no está de acuerdo a la ley. Entonces tuvimos que actuar en defensa de la carrera judicial. ¿Hubo alguna explicación de por qué aparecieron tantos familiares vinculados con el poder político? ¿Puede haber sido casualidad esto? Nosotros entendemos que la postura de hoy del doctor Baclini es la más equilibrada. En el sentido de suspender la vigencia de la resolución y de abrir una instancia de diálogo. Con respecto al listado del personal que vos me consultás, nosotros en este momento nos están entregando las copias y vamos a conocer quiénes son las personas y su preparación. Por eso no me gustaría adelantar nombres ni incapacidades. Bien, listado que ha trascendido Ivana y que tiene apellidos de los integrantes de estos 195 nombramientos que coinciden con apellidos de responsables del Ministerio Público como así también del Poder Judicial, familiares, incluso candidatos, más allá de la cuestión que tiene que ver con los antecedentes de cada uno de ellos. Entonces, insisto, es una decisión que se trata de suspender esta medida, no de anular. Se suspende y comienza a circular o empieza a transitarse ahora un periodo en donde se van a revisar los nombramientos que firmó en su momento el Fiscal General en la provincia de Santa Fe. Se había dado una explicación por parte del Ministerio Público el fin de semana y ahora se termina con la suspensión. A todo esto hay que tener en cuenta que esto ha generado preocupación, ha generado ruido en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Hay una asamblea en el tribunal en estos momentos aquí en la ciudad de Rosario y no se descarta que la unión del personal judicial de la Nación, que también está noticiada de esto, pueda declarar el estado de movilización y de emergencia aquí en la ciudad de Rosario para evitar este tipo de nombramientos. Algo que no termina acá con la decisión que ha tomado la propia autoridad del Ministerio Público. Seguimos en de 2 a 14 de esta manera. ¿Vamos a los tribunales? ¿Sí? ¿Está Juan Pedro? Pedro Levy, en vivo, desde Pellegrini y Valcarce. Pedro, buen mediodía, ¿cómo estás? Sergio, buen mediodía para todos. Bueno, aquí observamos las imágenes, se está realizando en estos momentos una protesta por parte de trabajadores judiciales. Estamos aquí, lo que es el ingreso a este palacio por calle Valcarce. Hay mucha, mucha gente, estamos justo en el horario de salida, a la una del mediodía, pero con esto, ¿no? Con los cánticos, con el pensamiento que tienen ellos. Bueno, Pablo, ¿qué podemos decir con respecto a este momento que están viviendo? Reuniones de un lado, de otro, acusaciones. Pero lo cierto es que aquí ustedes, por lo menos tienen una apreciación, que están siendo perjudicados. Sí, totalmente. O sea, esto es algo bochornoso que se da a nivel de toda la provincia. Hubo asambleas también en Santa Fe. Hay gente del otro edificio que está viniendo para acá también, porque quiere participar, pero estamos fragmentados, lamentablemente. Pero sí, es algo que nos hace daño a toda la carrera judicial. Una resolución del fiscal general. El pueblo que quiere... ¿Los toma por sorpresa esta medida? Sí, nos toma por sorpresa y aparte con lo que venía diciendo mi compañera, somos muchos pasantes y practicantes que día a día somos precarizados laboralmente y, digamos, esto nos afecta también en ese sentido. Muchísimas gracias a todos. Mientras tanto, Sergio, esta protesta que se sigue desarrollando aquí, de aquí hasta los próximos minutos. Bien, gracias, Pedro. Lo que sucede en pleno ingreso principal de los tribunales provinciales aquí en la ciudad de Rosario, en el medio de esta polémica que ha finalizado o que termina por hoy con esta suspensión de la medida. No la derogación, no es que se vuelve para atrás y se empieza de cero, sino que se suspende para discutir los nombramientos en el marco del MPA. Ahora sí, continuamos.